El Salmo del Día Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad Lunes 7 de Marzo Salmo 18 Tus palabras Señor son espíritu y vida Tus palabras Señor son espíritu y vida La ley del Señor es perfecta del todo y reconforta el alma Inmutables son las palabras del Señor y hacen sabio al sencillo Tus palabras Señor son espíritu y vida En los mandamientos del Señor hay rectitud y alegría para el corazón Son luz los preceptos del Señor para alumbrar el camino Tus palabras Señor son espíritu y vida La voluntad del Señor es santa y para siempre estable Los mandatos del Señor son verdaderos y enteramente justos Tus palabras Señor son espíritu y vida Que te sean gratas las palabras de mi boca y los anhelos de mi corazón Haz Señor que siempre te busque pues eres mi refugio y salvación Tus palabras Señor son espíritu y vida ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!